Ejercicios de aflojamiento, ahí está el árbitro dando las instrucciones de rigor. Alcides Rivera pegadito a vallas, brusa atrás de rojas y todo listo mientras los fotógrafos toman su placa en derredor del ring para esta confrontación tan significativa para nosotros que es doble. Lo repetimos, los boxeadores y los rincones. Bruza del colombiano, que dicho sea, después está bastante enojado porque no le han pagado sus honorarios de la pelea anterior cuando lo dirigió a rojas. Distraído lo han hecho, distraído. Canal 13 para todo el país, la exclusiva, la República 11 y 20. Están solos, Ulises. Sí. Qué poema, ¿eh? Y hay un tercer hombre allí que tiene que pasar inadvertido, con lo cual mostrará su capacidad. Exacto. Señores, primer round y ahí están. Gustavo con pantalón blanco, enfrentando al campeón del mundo, sobre el que quiere encaramarse a ver si recupera esa corona, que alguna vez fue suya en la versión de la Asociación Mundial. Así es. Esta noche es el Consejo el que pone en disputa este título a dos arranos. La izquierda. Te lo dije hace dos horas. Hace dos horas te dije. La izquierda. El fundamento del boxeo para un diestro. Exacto. Vallas es un boxeador, no un peleador. Lo quiero ver boxear. Pero está sufriendo mucho castigo. Ahí volvió a ser sacudido por una derecha y una segunda que lo derriba. Lo derriba incuestionablemente. Y está caído contra el encordado, evidentemente sentido. No se ha recuperado del golpe. Y me parece que va a ser bastante difícil. Instintivamente levantó los brazos, pero sus piernas son endebles. Sí. Evidentemente. La mitad realmente sí. Perdió dos rounds. Está perdiendo catastróficamente este que es el cuarto. y el árbitro para la pelea decide que este es el punto final y lo declara así a Rojas vencedor. Lo que nadie podía imaginar que esta pelea concluyera de este modo, tan rápidamente, pero se venía insinuando el desbarrancamiento de vallas. Con todo lo que esto significa para mí, desde el punto de vista de mis deseos, tengo que reconocer, porque para eso somos profesionales, que perdió el segundo round, el tercero, y en este fue conmovido sin ninguna duda hasta que el árbitro dijo basta porque entendió que el castigo era excesivo.